Pues aquella política exterior que inició el presidente Aznar y que nos llevó a estar al lado de las primeras fuerzas del mundo, me refiero a Estados Unidos y a Reino Unido, ¿no? En la época de Aznar teníamos peso internacional y cuando Marruecos invadió el islote de Perejil, la respuesta fue inmediata con el apoyo de Estados Unidos, de Francia y de la comunidad internacional. Efectivamente, ¿no? Y aquí, claro, lo que tenemos que darnos cuenta es que hay una nueva configuración política internacional en todo el mundo, pero claro, tenemos que saber elegir en el bloque en el cual queremos estar, ¿no? No debemos estar en el bloque de China, Rusia, Irán y yo, difiriendo de Carlos, también me daría a Alemania, porque en este momento Alemania es presa de Rusia por el gas que le está llegando vía directa, ¿no? Entonces es muy interesante hacer la... La composición. La composición, ¿no? De la geometría geopolítica, valga la redundancia internacional. Pero vamos, yo lo tengo muy claro, ¿no? Cualquier cosita que han tocado lo han roto y claro, tú lo que no puedes estar es jugando al gato y al ratón con el rey de Marruecos, ni con Marruecos. Aquí lo que hay que hacer de una vez por todas, y lo insinuaba Cuesta, es coger el rábano por las hojas y poner a cada uno en su país, y si en las costas españolas del Mediterráneo tiene que estar un 30% del ejército español, que esté. Nosotros tenemos que enseñarle los dientes a Marruecos y decirle, oye, estamos aquí, esto es nuestro terreno. Y además, no tenemos que dejar que hagan construcciones en aguas internacionales, es decir, perdón, en aguas nacionales españolas, todas las que hagan, romperlas, llevarlas, romperlas, dinamitarlas. No debemos de consentir la legislación que hizo el Parlamento de Marruecos el año pasado, mientras Sánchez dormitaba en los estados de alarma, es decir, cuando legisló que ciertas partes o determinadas millas de las costas españolas eran aguas marroquíes. No debemos de consentir la legislación que hizo el Parlamento de Marruecos el año pasado,